Esperaba que dijeras eso. Nunca te olvidaré. Le deseo lo mismo. Te espero abajo. Me voy a echar una siesta. Voy a dejar el colegio. He perdido un empaste. He perdido mi bolso. No es lo que pedí. Había mucha niebla. Es un edificio grande de ladrillo. Es curioso que digas eso. Está en la próxima esquina. Está demasiado lejos. Merece la pena. Por lo que he oído. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!